El futbolista y entrenador de fútbol argentino, César Luis Menotti, considerado una de las figuras más importantes e influyentes en la historia del fútbol argentino, ha fallecido el 5 de mayo de 2024 en Buenos Aires, a los 85 años. También conocido como El Flaco, nació en Rosario, Argentina, el 5 de noviembre de 1938. Su estético estilo de juego en sus equipos pasarían a ser doctrina de la filosofía de juego popularizada como menotismo, que serviría como mayor influencia para un gran número de entrenadores, sobre todo en Argentina. Menotti llevaba ingresado desde el mes de marzo. El carismático técnico tuvo sobre todo una extensa carrera en los banquillos, que también le llevó a España como entrenador del FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Como seleccionador, Argentina alzó la Copa del Mundo por primera vez en la final contra Países Bajos, siendo Argentina el país anfitrión del Mundial de 1978, donde Mario Kempes marcó dos goles. Como jugador, Menotti era delantero y su primer equipo fue Rosario Central, donde debutó en 1960. En su corta carrera ha jugado en el Racing, Boca Juniors y el Santos de Brasil, hasta su retiro en la Juventus de Brasil en 1970. En el momento de su fallecimiento, ejercía como director de selecciones de la Asociación del Fútbol Argentino desde 2019. Su fallecimiento fue debido a un cuadro de anemia severa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.